Tú ya sabes que Tecambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio. De verdad, descarga la aplicación móvil o ingresa a tecambio.com y usa el nuevo código ENCERRONER para obtener una mejora en tu tipo de cambio. Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a la Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es viernes 12 de noviembre de 2021 y hoy se cumple un año de la primera gran marcha nacional contra el régimen de Merino. Parece que hubiese sido hace siglos, pero fue hace solo un año cuando literalmente millones de peruanos salieron a las calles en todas las ciudades del Perú. Si yo listara todas las ciudades del Perú y los distritos de Lima en los que se realizaron manifestaciones me tomaría todo el tiempo de este bloque del programa. Si tú participaste en alguna de esas marchas, fuiste parte de un evento histórico. Estas fueron las mayores manifestaciones de nuestra historia. Según un estudio de Ipsos, el 13% de la población peruana marchó. Esos son 3 millones de personas. 3 millones en todo el Perú. En general, el 86% de los peruanos apoyaron esas marchas. Y el nivel de organización fue alucinante, espontáneo. Lo que luego se conocería como la generación del Bicentenario. Se organizó en Instagram, en TikTok y no era para menos. Porque según otra encuesta del IEP, de un par de semanas antes, solo un 4% de los peruanos estaba a favor de un proceso de vacancia. Yo diría que incluso no importaba quién estaba ocupando el sillón presidencial, siempre y cuando hubiese llegado ahí bajo reglas claras. Como en el caso de Vizcarra, que un traicionero, un mentiroso, taimado. Sí, como tantos otros presidentes traicioneros, mentirosos y taimados que terminaron su periodo y luego ya se les juzgó. Por eso es que a la gente le cayó muy mal la vacancia. Porque se hizo muy rápido, muy evidente, que lo que había reemplazado a Vizcarra era mil veces peor. Pues no solo porque Merino había llegado ahí con una jugarreta absurda. No solo porque no tenía ninguna legitimidad. Si tú sumabas los votos de Merino y Antero en las elecciones del 2016, pues no sumaban ni 70 mil votos. Una cantidad ridícula, cero representatividad. No solo por todo eso, sino sobre todo por la respuesta tan brutal de la policía. Este domingo 14 se va a cumplir un año de la muerte de Inti y Brian. Pero es importante recordar que desde el mismo 10 de noviembre, la represión policial se salió de control. Tanto así que el día 11, el entonces congresista Alberto de Velaunde pidió la presencia en el Congreso del general de la policía, Jorge Lam, para que dé cuenta de los abusos policiales que ya se estaban denunciando. Eso fue el 11, tres días antes de la muerte de Inti y Brian. Pero el resto de congresistas votó en contra de esa propuesta en la práctica, legitimando las actitudes de una policía que tres días después iba a matar a Inti y a Brian. Quiero leer lo que dijo la fiscalía hace solo unas semanas de cómo mataron a Brian. Se ha acreditado científicamente que el agente que ocasionó la muerte del agraviado Jack Brian Pintado Sánchez fueron 10 perdigones de plomo que fueron impactados en su cara, en su cráneo, en su cuello, en su tórax y en su brazo. Y fueron disparados con una escopeta o similar. Hasta ahora se desconoce el origen de esos perdigones de plomo que mágicamente aparecieron en poder de los policías porque no eran municiones policiales y aún así se dispararon a mansalva a cientos de ciudadanos. Más de 200 terminaron hospitalizados. No solo fueron Inti y Brian. Albert Niawi recibió una de esas pelotas de plomo en el cráneo y estuvo en coma casi dos semanas. John Cordero tuvo que rehabilitarse cinco meses hasta que pudo volver a dar un paso. En total, la fiscalía determinó a 78 agraviados por el delito de lesiones, como los periodistas Alonso Balbuena, de Ojo Público, allí lo pueden ver con la pierna perdigoneada, y Alonso Chero, de El Comercio, aquí pueden ver su camiseta ensangrentada, a quien, por cierto, a Alonso la policía se lo quiso llevar. Ya no se hemos olvidado del nivel alucinante de represión policial, de intimidación, los policías desapareciendo gente. Porque cuando un agente del Estado te secuestra, es decir, te retiene de forma irregular, sin comunicar tu detención, eso se llama desaparición. Y eso así hubo decenas. Incluso casos de gente retenida por policías en casas, no en establecimientos del Estado. La policía incluso intervino imprentas, porque allí se estaban, según ellos, lanzando fiches contra Merino. A los dueños de la imprenta les requisaron los celulares para ver, y esto es real, si tenían memes contra el régimen de facto. El coronel Fab, Christian Schamber, entonces director de Contra e Inteligencia de Ladini, confirmó ante la Fiscalía algo que algunos periodistas dijimos en su momento, que Merino quiso sacar incluso a las fuerzas armadas a las calles para contener las protestas. Y en medio de todo eso, el Congreso quería elegir a sus magistrados del Tribunal Constitucional. Ya se olvidaron. Ya se olvidaron de eso, ya se olvidaron de la carta. A menos de dos días de instalado el régimen, el hermano de José Luna, el gerente de Telesub, le envió una cartita a las UNED, una carta en la que le decía a las UNED, que tenía 24 horas para más o menos allanarse ante ellos, porque los vientos políticos habían cambiado, y que cualquier derecho violado a Telesub será restituido con claro señalamiento de los responsables. Esto no era una transición, era una toma de poder. El propio ántero fue a la policía, cuando ya habían denuncias de su violencia, a asegurarles que el gobierno estaba con ellos. A pesar de nuestra gratitud, ustedes ponen el pecho, lo ponen diariamente, y lamentablemente muchas veces incomprendido. Era una toma de poder violenta, una toma de poder de un grupo muy específico. Si el gabinete de ántero, incluido el propio ántero, salió de la famosa Coordinadora Republicana, la organización de extrema derecha, liderada por un grupo de setentones, por eso le pusieron los viejos lesbianos, una organización, por cierto, muy vinculada a Rafael López Aliaga, a quien aquí pueden ver, junto a ántero, con sus disfraces de la Orden de Malta, otra organización ultraconservadora. El mismo López Aliaga, ya todo el mundo se ha olvidado, el mismo López Aliaga puso en ese momento imágenes totalmente falsas que supuestamente demostraban que a Inti y a Brian los habían matado bombardas de los manifestantes y no a la policía. Era una mentira tan grande que hasta él tuvo que borrar esa imagen, pero esa mentira se difundió mucho. El mismo López Aliaga que llevó como vicepresidente a este señor, el ahora congresista Montoya, que en ese momento lanzó una amenaza a los medios de comunicación para que dejen de transmitir las marchas. Esa grave responsabilidad no la van a poder evadir, porque hay pruebas fílmicas de lo que están haciendo, cómo inducen a la violencia, cómo inducen a la polarización. Esto ocurrió el 11, al tercer día de protestas, cuando ya algunos medios tímidamente empezaban a transmitir imágenes, pero este señor no quería ni eso. Él estaba feliz con lo que estaba pasando al principio, que de hecho hizo que muchos de ustedes descubrieran este programa, porque los canales no pasaban las marchas, no pasaban las denuncias, no pasaban nada, al menos al inicio. ¿Cuántos de ustedes han visto estas imágenes, las que estamos recordando hoy en la tele? Miren, por ejemplo, aquí Panamericana cortando la transmisión justo cuando iba a hablar la Defensoría del Pueblo. Tenemos un representante de la Defensoría del Pueblo que nos va a dar detalles de lo que ya ha conocido hasta el momento. Por favor, estamos aquí para las 14 horas. ¿Qué es el estado del jueves de 25 en este ingresado ya fallecido? Renzo Macei, entonces gerente de prensa del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, declaró ante la Fiscalía que recibió una llamada de José Rocha, jefe de comunicaciones del Congreso, es decir, de Manuel Merino, que le dijo a Macei, abro comillas, indica aquí, se supone que Merino, que le bajes a la transmisión de las marchas, a lo que yo le pregunté, dice Macei, ¿me estás diciendo que no transmita las marchas? Y José me respondió, sí, eso te estoy diciendo. En Wilax llegaron a presentar armas de incidentes chilenos, como si fueran de algunos de los 3 millones de peruanos que se manifestaron pacíficamente. Ese fue el nivel de manipulación, ese fue el nivel de ansiedad por tomar el poder. Ya nos hemos olvidado, ya nos hemos olvidado de todo eso porque, claro, han pasado tantas cosas en este año, en este año en el que nunca dejaron de pasar cosas, que finalmente hemos olvidado las lecciones de hace un año. Nos hemos olvidado quiénes fueron los que nos arrastraron a todo esto y hemos olvidado que todo esto al final fue una victoria, una victoria momentánea, una victoria pírrica quizás, pero fue una victoria de un país que, por lo menos en ese momento, se unió. Lo de hoy, lo de esta semana, es un aniversario agridulce, porque se cumple un año de un encono político que no acaba. Pero al menos hoy yo quisiera ver eso de otra manera, no quisiera verlo como que esta semana se cumple un año de la última vez que los peruanos estuvimos unidos. No nos olvidemos, aunque sea de eso. Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en El Cerrón. Conoce una de las 20 funciones de seguridad de Didi, la app de movilidad más grande del mundo. Realizamos una validación estricta del perfil de todos los conductores, revisando más de 6 documentos. Didi, tu seguridad no es un mito. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es viernes 12 de noviembre de 2021 y estas son las noticias que son virales, o deberían ser. Y si durante toda la semana el Ejecutivo había sido el protagonista de los escándalos políticos, ayer ese papel se lo robó con creces el Congreso. Pero primero vamos por partes, porque vamos a empezar por lo bueno, para que no digan que solo criticamos. El Congreso ayer aprobó con 77 votos la interpelación del ministro de Defensa, Walter Ayala. Él va a tener que presentarse el próximo martes para explicar las presiones en los ascensos, en las Fuerzas Armadas. Ojo, que por este caso, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ya le ha abierto una investigación al ministro Ayala y al secretario de Palacio, Bruno Pacheco, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal. Además, la congresista Patricia Chirino se está pidiendo que citen al presidente Castillo para que él también brinde su declaración. Ahora sí toca lo malo, porque al Congreso le interesan mucho los militares, pero no los pasajeros. El Congreso no aprobó la interpelación al ministro de Transportes, Juan Silva, para que responda por los pactos con los dueños de las combis asesinas, el ofrecimiento de la cabeza de la jefa de la ATU, María Jara, y la contrarreforma al transporte que ha emprendido en general. Perú libre y juntos por el Perú se opusieron y casi todo el fujimorismo y acción popular se abstuvieron, mientras que Acuña y los Luna tuvieron un voto dividido. La moción consiguió al final solo 24 votos a favor. Ojo que estamos hablando de una interpelación, o sea, llamarlo para hacerle preguntas, ni siquiera es una censura. Pero parece que los intereses del oficialismo y del fujimorismo y la derecha en general y de todos estos sicariatos políticos han vuelto a coincidir esta vez en la defensa de la cultura combi. Ojo que Silva es un ministro que está desde el inicio del gobierno, se ha heredado del gabinete vellido y de hecho es uno de los que más nombramientos cuestionables viene haciendo. ¿Se acuerdan? La jefa Chora de la SUTRAN y otro ejemplo de ayer mismo revelado por Juan Pablo León del Comercio. Víctor Valdivia, el nuevo director ejecutivo de Provías Descentralizado, nombrado por el ministro Silva, tiene nueve procesos penales, presenta denuncias en fiscalía por varios delitos, peculado hasta violencia familiar, incluso fue detenido con orden de captura en el 2014. Ojo, Provías Descentralizado maneja un presupuesto enorme de 770 millones de soles y han puesto a un prontuariado a cargo. Pero eso al Congreso le parece normal nomás con tal de que los dueños de las combis asesinas estén felices. A muchos les ha sorprendido que juntos por el Perú, que representa supuestamente a una izquierda principista que asumió como bandera la reforma del transporte, se haya opuesto a la interpelación de este ministro. Pero bueno, es una izquierda principista, pero si al jefe no le gustan esos principios, siempre tienen otros. Pero además, ayer el Congreso emprendió otra contrarreforma, la contrarreforma universitaria, de la que también les hablamos ayer. El Pleno aprobó extender el bachillerato automático y también el plazo que tienen los profesores universitarios para adecuarse a la ley universitaria hasta el 2023. Además, el infame presidente de la Comisión de Educación, Esdras Minaya, de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley para debilitar a la SUNEDU. ¿Qué dice este proyecto? Que ahora la cabeza de la SUNEDU sea elegida por un consejo donde 4 de 7 miembros, 4 de 7 miembros sean representantes de las universidades, lo que no tiene mucho sentido, porque la SUNEDU regula a las universidades y ahora las universidades van a tener mayoría en ese consejo, 4 de 7. O sea, los regulados regulan al regulador. Es un despropósito, ¿no? De hecho, ese era el sistema que teníamos antes, la Asamblea Nacional de Rectores, ¿se acuerdan? Cuando había universidades en el segundo piso de un chifa, eso quieren. Una noticia relacionada, pero desde el Ejecutivo, es que acaban de nombrar como viceministro de gestión institucional del Ministerio de Educación a otro miembro del FENATE, Roy Palacios Ábalos. O sea, en la educación, para que lo tengan claro, hay dos retrocesos. La contrarreforma magisterial, impulsada por el propio presidente Castillo y sus aliados de la FENATE, y la contrarreforma universitaria, básicamente impulsada por toda nuestra clase política. Estamos francamente desamparados. Volvamos un ratito al legislativo porque el Tribunal Constitucional le ha mostrado a este Congreso actual qué les puede pasar si incumplen la ley. Ayer, el Tribunal declaró inconstitucional la cuarta legislatura. ¿Se acuerdan de ese escándalo? El Congreso anterior supuestamente iba a durar tres legislaturas. Cada legislatura dura medio año. Ese Congreso duraba año y medio. Matemática le correspondía tres legislaturas, ¿no? Tres medios años, año y medio. Bueno, como esas tres no eran suficientes para todas las veces que esta gente quería violar la Constitución, se inventaron una cuarta legislatura que duró poco más de un mes y la usaron para intentar ahí reformar la Constitución. Bueno, todo ese drama ha sido anulado por el Tribunal Constitucional en lo que realmente debería haber sido la noticia del día, ¿no? A pesar de todo, todavía queda en pie en el Perú algo de institucionalidad. El sistema todavía se defiende un poquitito y yo no soy abogado, pero si el Tribunal Constitucional ha dicho que un grupo de congresistas violaron la Constitución, pues quizás todos los que votaron a favor de esa cuarta legislatura tendrían que pagar de alguna manera, ¿no? Uno de esos 75 congresistas fue, por cierto, Manuel Merino. Y una última noticia política, Mirta Vázquez le pidió públicamente al ministro de Energía y Minas que asista a las sesiones de la Comisión para la Masificación del Gas. Miren lo que dice la carta. He tomado conocimiento a través de la Secretaría Técnica de que las tres últimas convocatorias para sesionar han tenido que ser reprogramadas debido a que vuestro sector, actor central en este asunto, no confirmó su participación. En ese sentido, yo le solicito que priorice este tema en su agenda a fin de que pueda asistir a las siguientes convocatorias. Esto va para mis checks de líneas que se han cruzado en este gobierno porque es la primera vez que yo veo un jalón de orejas público, por escrito, oficial, por triplicado de un premier a un ministro. Se nota que Mirta ya está harta de buena parte de su propio gabinete. Y hablando del ministro de Energía Eduardo González, un grupo de mujeres Aguajún encaró a el ministro de Energía y Minas en su lengua nativa. Miren estas imágenes. El paro amazónico ya lleva 39 días. Entonces, una delegación de altos funcionarios llegaron hasta Manceriche, en la provincia de Datem, del Marañón, en Loreto, para dialogar con la gente sobre sus demandas contra la actividad petrolera, una actividad que, francamente, parece que no ha respetado a estas comunidades básicamente nunca. Y aprovecho para comprometerme porque la próxima semana les vamos a explicar bien lo que está pasando en este paro. Y ayer el Perú le ganó a Bolivia, pero eso ya lo vieron en todos lados. Aquí nosotros queremos resaltar un logro histórico del equipo de fútbol femenino de Alianza Lima. El miércoles ellas clasificaron a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras derrotar por 5 a 0 al Real Tomayapo de Bolivia. Esta es la primera vez que un equipo femenino peruano clasifica en la fase de grupos. Sin duda una muestra de que hay talento en el tan relegado fútbol femenino. Pero lo que resulta un poco vergonzoso es que ayer ninguno de los diarios deportivos le dedicó la portada a este resultado insisto histórico y se centraron en lo de siempre la selección de fútbol el partido de ayer. En los diarios nacionales tampoco les fue mejor. Solo la República les destinó un poquito en la portada. Es más, la breve notita que tenía el trome en el interior titulaba Fútbol sexy. Como si estuviéramos en qué año, 1950. ¿Alguna vez yo leí que si te gusta el fútbol pero no te gusta el fútbol de mujeres, quizás lo que te gusta del fútbol de hombres no es el fútbol. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados aquí en La Encerrona con marcos y fuertes. La Encerrona llega gracias a SUSI, el sistema de facturación electrónica preferido por los emprendedores. Con SUSI emite facturas, boletas y guías de revisión electrónicas con soporte y actualizaciones de su NAT gratuitas. Obtén dos meses gratis con el código La Encerrona. Todo junto. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y antes de pasar a los emprendimientos de hoy, vamos con el nuestro porque nos han estado escribiendo para preguntarnos sobre dónde pueden encontrar el merchandising oficial de La Encerrona. Nuestros polos, bolsos y mascarillas y el pack Encerroner los pueden encontrar en Macau, que es un emprendimiento peruano apasionado por la confección e innovación en calcetines. Ustedes vayan a Macau por su pack Encerroner, pero yo me voy a llevar sus medias. Su principal insumo es el algodón Tanguis, reconocido por su larga fibra, suavidad, frescura y además son hipoalergénicos. Ojo, sigue la promoción que si escriben hasta el domingo a Macau y compran el pack de La Encerrona, van a recibir dos pares de medias en algodón Tanguis completamente gratis. Escríbanle a sus redes sociales. Ellos están en Instagram como Macau Perú. Ahora sí, vamos con los cherries de hoy. Recuerden que salir aquí es gratis, solo tienen que escribir al inbox del Facebook de La Encerrona. Por otro lado, no. Hola equipo La Encerrona, somos Javier y Lorena. Hace dos años abrimos nuestro propio emprendimiento, Libre Estudio. Un estudio dedicado a la fotografía publicitaria y al diseño gráfico para emprendedores como nosotros. Nuestro trabajo se basa en crear imágenes impactantes que los ayuden a crecer y destacar en las redes sociales, así como en el crecimiento de sus ventas. Para todos los encerroners que quieran tener imágenes que impacten y potenciar sus negocios, tenemos 15% de descuento y si son del Patreon, tenemos un 20%. Estamos en Facebook como Libre Estudio y en Instagram como Libre Rayabajo Estudio. Muchas gracias. Hola Claudia, ahí saben, escríbanle a Claudia Guevara y es la que atiende todas las redes sociales. Hola Claudia, soy Francisco Holguín, cantante y profesor de canto y teatro. Tengo mi emprendimiento, doy clases particulares de técnica vocal y expresión oral orientadas a personas que trabajen con su voz, tanto cantando como no cantando. Aprovechamos la técnica vocal clásica para mejorar el habla y la capacidad expresiva de las personas a través de ejercicios entretenidos y una dinámica súper amena. Todas las clases son online. Todos los encerroners que se contacten a nuestro WhatsApp 986-775-921 recibirán 20% de descuento en el paquete de cuatro clases. Estoy en Instagram como Fran.Cisco1986. Muchas gracias. Hola equipo de la encerrona, mi nombre es Gino Faberón. El año pasado les escribí contándoles sobre mi empresa Cala Diseño, en la cual nos dedicamos a la creación de productos decorativos para el hogar con ilustraciones de todo tipo de mascotitas. Durante el 2020 no paramos y ahora hemos invertido en uno de nuestros más grandes sueños, la creación de la primera página web e-commerce 100% peruana y exclusiva para Pet Lovers, que ya es una realidad. Queremos devolverse cariño y agradecer a todos los seguidores de la encerrona con un 15% de descuento en todos nuestros productos de catálogo y también para pedidos personalizados. Estamos en cala con Q, cala diseno punto P y colocando el cupón encerrona pet, todo en mayúscula al momento de la compra. Hacemos envíos a todo el Perú, estamos en redes sociales como Cala, diseno Perú en Facebook e Instagram. Muchas gracias. Hola Marco, me gustaría compartirte mi emprendimiento de arte. Se llama Artelier y hacemos retratos de mascotas y cuadros personalizados tanto en lienzos como dibujo digital. Los mejores regalos son los personalizados y nuestros cuadros van a causar muchas emociones positivas en nuestros clientes. Todo es hecho a mano y con mucho amor. Actualmente, mis principales productos son retratos de mascotas y dibujos digitales ya sea para enmarcar o para tenerlos como wallpaper. Mi mayor inspiración es repartir amor porque no hay nada más bonito que dar un regalo 100% pensado y personalizado para una persona especial. A todos los que vengan de parte tuya tendrán 10% de descuento. Estamos en Instagram y Facebook como Artelier.pe. No hay tiempo, pero más recuerden que la encerrona está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisoras locales y búsquenla en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rótenla con su familia y con sus amigos que salieron a marchar hace un año con ellos también porque La Encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, los que planean, todos los miembros del canal de YouTube y todos los que se han suscrito en Patreon que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil, inténtenlo. Y hoy es viernes de versos y hemos estado hablando de zorros toda esta semana y José Antonio Mazotti tiene un librito llamado El Zorro y la Luna. Por eso hoy nos vamos con un pedacito de A un joven poeta activista de José Antonio Mazotti. No me hables de la realidad a mí hundido en 100 batallas, 10 cantinas, una cárcel y tres parques cuatro veces al año. No me digas cómo lavar las paredes de Lima ni cómo darles vuelta a los relojes de la catedral. Si a veces me sorprendes cargando un libro de poemas no me lo reproches. El oficio exige mil respuestas para cada caminata y Lima tiene más veredas que tu espesa cabillera. No me hables de la realidad, por Dios. No me la pintes de negro o rosa o verde o marquesinas. Cuida tu verbo que es tu carne. Cuida el piso en que también caminas. Métete la realidad en el poema. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te mando un abrazo. Chao. Hasta el lunes. Todavía pierdes el tiempo lavando y planchando ropa. Descarga la app Jeff y realiza tu pedido. Ellos recogen tu ropa donde y cuando quieras, lavan, planchan y las entregan justo al tiempo. Con Mr. Jeff olvídate de lavar y planchar. Descarga la app Jeff. Gracias.